Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no. Es que tú lo hubieras visto a la cara, mira. Estaba así. No manches, ma. Sí, sí, ríense todo lo que quieran, pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes. Una broma nada más. No, es que con eso no se juegan. Ay, ya, Victoria, si tú te la vives bromeando diciendo que yo estoy adoptado. Sigue creyendo que es broma, ¿sí que? Claro que sí, es broma. Yo no soy... ¿Verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba yo muerta de... ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 ay. Ay, sí, sí. Hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada. Se me rompió la fuente. Cosa, ¿eh? Llámenme a una ambulancia porque se nos sale aquel chamaco. Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro. Bueno, algún día. Victoria, es en serio, ¿eh? Mamá no está bromeando. Vamos, hay que llevarla al hospital. No, no, mejor que para aquí. Puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra. Se pasan, ¿eh? Me tienen harta. ¿Y ahora qué está pasando? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo, en serio? ¿No es broma? No, ¿cuál broma? ¡Córrele! Ay, no es cierto. Victoria, mija, que no hay tiempo. Ya se desmayó otra vez. Cárgala. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero, ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero, Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no, porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? ¡Claro que no! Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quieren? Que no, inútil. ¡Qué pasó! Eso significa que llegamos a los 14 millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Huyan! ¡Las mañanitas! Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? Que cantaba enredo a mí. Yo ya llevo todo, ¡corran! Hoy puse tus 14 millones. Se queda la alpaca, yo me sacrifico. Te las cantamos a ti. ¡No, Ricardo! ¡Huyan, sálvense! Estas son... Hola, mami. ¿Qué haces? Nada, hija. Estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea Labello y Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea Creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si traen los personajes de Friducha, Virgencita, Please y Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. ¿O sea que estos labiales de Labello también? ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. ¡Mmm, están bien ricos! ¿Y esta para dónde es? Esa es la mil nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas. Y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano. No por algo me llamo Victoria. ¡Bye! ¿Eh? ¿Por qué gritas? ¡Esta tampoco tiene nuestra cara! Es de tu especie. Victoria, tienes que entender que no todo el mundo tiene tu cara. Pues ellos se lo pierden. ¿Me dejas cargarlo? ¡Está muy bonito! Sí, a ver, agárralo, pero con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, a ver. ¡Ay! Tú vas a ser mi aliado. ¿Cómo te sientes, amor? Bien, estoy bien. ¿Qué se supone que haces? ¡Ándale! Él lo hizo solo, ¿eh? Hija, por favor, limítate a enseñarle lo que yo te permita enseñarle. Está bien. ¡Victoria, ¿qué haces? ¿Qué? Le estoy dando una papa frita, hombre. Ni que eso fuera ilegal, no manches. A ver, dame. No le puedes dar papas fritas. No le puedes dar comida. No le puedes dar nada. Él solo toma leche. ¡Ay, ni que pueda vaca! No, hija. Así es con los bebés. Ay, bueno. Está bien. Qué aburrido. Bueno, lo voy a llevar a su cuarto. Ahora vengo. Hola. A ver, ¿dónde está mi bisnieto? Ya se lo llevaron a su cuarto, Vita. Pero no me dejan enseñarle nada. No, hija. Pues es que con los bebés es así. ¿Estaremos pensando lo mismo? Yo creo que sí. ¿Lo decimos? Dale la una. A las dos. De las tres. Hay que robárnoslos. Hay que ir por una torta. Hay que robárnoslos en la noche, hija. ¿Pero de verdad pretendes tú que yo permita eso? ¿Sí? Sí, pues sí. Hay que llevárnoslo en la madrugada. Hay que enseñarlo a manejar. Dale buena idea. Continuará. Pendientes de la sorpresa en mi Insta. ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones. Que me tomaron las vacaciones. He sido una persona muy ocupada. He estado trabajando demasiado. Ya es hora de que me dé mi tiempo. Tú tienes jefe. ¿Quién es tu jefe? Yo soy... Ya es hora. Ya es hora. Demasiado trabajo. Ya me reseteé unas buenas vacaciones. Ah, mira qué bien. ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai. Lo malo es que necesito un donante. ¿Un donante de qué hija que tienes? Un donante de sueldo. ¿De qué? Donante de sueldo. Que me dé dinero. Me lo gasté todo en las vacaciones. ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes, obviamente sí te alcanza para ir a hospedarte en un hotel. No sé, pagar una habitación. ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel. Y para ti solo, muy barato. Bueno, no tanto porque es en Dubai. Pero a ti te alcanza muy bien. Ah, o sea... ¿O sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai? Como que compraste un hotel en Dubai. O sea, para pasar las vacaciones no hay que comprar el hotel para poderte quedar. No, Victoria. ¿Solamente pagas una habitación? Me equivoqué. Pues nos vamos al hotel. No podemos. El boleto de avión es muy caro. Ah, o sea, tampoco había que comprar el avión. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y usted no me piensa felicitar hoy? Ah, sí, claro, mami. Feliz cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, Victoria. Ah, sí, es loma, ya sabía. Feliz este... Este, feliz este... Eh, feliz... Día de las Madres. Ah, sí. Ah, no, ¿cuál feliz Día de las Madres? ¿Cómo que cuál feliz Día de las Madres? Pues yo te di la vida, me tienes que felicitar. ¿Me ves con cara de disfrutar haber nacido? ¡Victoria! Y a mí nadie me ha dado regalo, ¿eh? Pero tú no eres mamá. Pero estoy bien mamacita. No, ya en serio, Victoria. Ay, bueno, muchas gracias, mami, muchas gracias. Por nada, porque después sí me hiciste nacer y para colmo me das al Ricardo de hermano. ¡Auch! Sin ofender. Te entiendo, pero qué mal que pienses eso, hija. ¿Vas a ayudar? No, en serio, ¿vas a ayudar? No, mami, es una broma, obviamente sí. Feliz Día de las Madres, te amo, mami. Hasta te compré un regalo. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Qué me compraste? Te compré un desodorante. ¡Ah, no! Te compré estas flores, mira. Oye, pero estas las... Ah, sí, las compró Victoria. Sí, muchas gracias por traerlas, Hugo. Mira, mami, feliz cumpleaños. Día de las Madres. Día de las... Feliz Día de las Madres, sí. El abdoma. Feliz Día a todas las vikingas que ya están memis. Las amo, sígueme en Instagram. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está arrepentido. Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. Ya basta, Victoria. No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. Ya me voy. Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llego a las 50. Eran cinco nada más. Oh. Hola, ya llegué. Hola, ¿dónde estabas, Ricky? Estaba en mi clase de danza, Vic. Hoy nos enseñaron un paso nuevo con los hombros, ¿quieres que te lo enseñe? Eh, no, gracias. No, sí, muéstranos, muéstranos. Esto lo vas a querer ver, mija. Sí, miren, es así. Ándale, síguele, síguele, mijo. Sí me sale, ¿verdad? Está genial. Sí, 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 no pares, eh, patísimo, ándale. No pares, no pares, espérate. Sí, patísimo, me encanta. ¿En serio? ¿En serio sí me sale bien? Sí, 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 genial. Hazlo un poquito más rápido, Ricardo. Más rápido. ¿Más rápido? ¿Ah, sí? Es un tipo de epilepsia. Yo te dije que tú tenías que verlo, mija. ¿Es en serio que se están burlando? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees, Ricky? Jamás nos burlaríamos. Las estoy viendo que se están riendo. ¿Me estás grabando? No, no, está apagado. Victoria, ¿saben qué? Me tienen harto, en serio, ya me harté. No, ya, Dicky, no te enojes. El épico pierde el control y se enoja. ¡Sube! Eso se va a hacer viral, mija, ¿eh? Vamos a ser famosas. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victoria? ¿Están listas para el Big Fierno? Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, te ponen los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que te ponen? No, ¿cómo que te ponen? Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? ¿Estás loca? Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Nos están disparando balas de goma. Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. ¿En dónde estoy? ¡Oda! Me encanta tu frase. Estás en el infierno. ¿Qué? Pero si yo me acabo de acostar a dormir ahora mismo. Nope. Eso es lo que creíste durante el trance. Pero te ahogaste con un chocolate y ahora estás aquí. Cuidadito y le cuentas a alguien de aquí eso, ¿eh? Y tú ha de ser el de los cuernos, ya sabes. Como mi hermano Ricky. El mismísimo. ¿Y por qué te ves igual que yo? Digamos que mi forma natural tiende a asustar a las personas que escojo recibir. ¿O sea, no recibes tú a la gente? Eh, no. Pero Victoria es Totolongo. Tenía que conocerte. Eres famosa por aquí. ¡Ah, caray! No, pero no te acostumbres. Yo no debería estar aquí. Ay, Victoria. No me vengas con que tú deberías estar ahí arriba. ¿Por qué? ¡Por Dios! No, no digo que allá arriba. Pero debería haber un lugar para gente que no es ni tan buena ni mala como yo. O alguien promedio. Algo así como la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, ya sabes. El lugar promedio debería ser la Ciudad de México. No, no voy a hacer eso. Pero bueno, ni modo. Me acostumbraría a que este lugar sea mío. Ah, no. Estás confundida. El lugar es mío. Hasta ahora que llegué yo. Si quieres tener el lugar, tendrás que pelear contra mí. Ah, pues fácil. Listo. Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? ¡Victoria! Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡No, Ricardo! ¡Me despertaste de mi sueño! Ay, lo siento mucho, Vic. Estaba soñando algo bonito. ¿Estabas rodeada de muchos perritos o algo? Estaba por gobernar el infierno. Oh. Bueno, ya ni modo. Voy a comerme un chocolate. A ver si ahora no me atraganto. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores ya gratis, te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esta vez no quiero chocolates, quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente, me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Sí, pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma, trato hecho. Oye Vic, ¿crees que puedas? Victoria, te estoy hablando. Sí, sí, como tú quieras. ¡Victoria! Oye, ¿quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny? Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale Vic, por favor. Bueno, está bien, dame ciento cincuenta. Ok, ten. Hasta nunca lo sé. Victoria, ¿es en serio? Bueno. Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la universidad. ¡Victoria! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas yendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. ¿Cómo que tú no? ¿Si es tu hermano? Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo, llevas con él todo el rato. ¿Qué te cuesta llevarlo al hospital? Cuidado que nazca. Pues porque yo no puedo manejar, hija. Estoy embarazada. Y yo soy menor de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer. Eso es raro. Victoria, no está discusión. Tú tienes que llevarme... Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos. ¿Qué es eso? No, hija, eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no, no me voy a decir. ¿Cómo crees? Sí, hija, corre, corre, corre. Es una broma. Es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, hija, es una broma. Ay, Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, ¿eh? Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, ¿eh? Sí, ya sé. Y me cae re bien el lugo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Esa de eso es pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Patty, Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok, aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. Oye, mija, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó ahorita? Ricardo anda saliendo con alguien. ¿Con quién qué? ¿Cómo sabes? Lo vieron en el parque hablando con la muchacha. ¿Quién tú? No, lo vio Juanita. Ah, ¿quién es Juanita? Juana, mija, la vecina, la hermana del tío, del sobrino, del primo, del hijo, del padre, del tío, del hermano, de don Alberto. ¿Quién es don Alberto? Don Alberto, mija, el tío del hermano, de la sobrina, de la prima, del hijo, de la madre, de Josué. ¿El primo de qué? El tío del hermano, de la sobrina, del... No, 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 ya, ya entendí. Don Alberto se lo dijo, eh, eh, el punto es que Juana sabe. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hablan? Nada, que Vita me está contando que Ricardo está saliendo con una chava. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Se lo dijo Juana, la tía del primo, de la hermana, de... Juana, la vecina. ¿Y creen que sea cierto? Ay, ojalá, pobrecito mi Ricky, ya es hora de que supere a la exnovia. Sí, sí, yo ya me harté de que ando llorando cada vez que digo algo que se parece a Ana. Ya ni un plátano me puedo comer. ¿Cómo que ni un plátano? Banana, Ana. Hola, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabemos, hijo, eh, que anda saliendo con una chica por ahí. ¿Cómo saben? Pero no me molesten, eh. No, hijo, si nos da gusto, nos da gusto que sigas adelante y ya no pienses más en... 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 en gente. Sí, ma, no te preocupes, ya todo está superado. Ay, sí, sí, Ricardo, además era media marrana. Oh, no. Es en serio, me... Continuará, apóyame siguiéndome en Insta. Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué, qué pasó? Yo no fui. No, no, Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero, pues, yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic, gracias por aconsejarme, te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no. Es que tú lo hubieras visto la cara, mira. Estaba así. No manches, ma. Sí, sí, ríense todo lo que quieran, pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes. Es una broma nada más. No, es que con eso no se juega. Ay, ya, Victoria, si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado. Sigue creyendo que es broma, Ricky. Claro que sí, es broma. Yo no soy... ¿Verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba yo muerta de... ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 ay. Ay, sí, sí. Hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada. Se me rompió la fuente. Cosa, ¿eh? Llámenme a una ambulancia porque se nos sale aquel chamaco. Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro. Bueno, algún día. Victoria, es en serio, ¿eh? Mamá no está bromeando. Vamos, hay que llevarla al hospital. No, no, mejor que para aquí. Puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra. Se pasan, ¿eh? Me tienen harta. ¿Y ahora qué está pasando? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo en serio no es broma? No, ¿cuál broma? Córrele. Ay, no es cierto. Victoria, mija, que no hay tiempo. Ya se desmayó otra vez. Cárgala. Estoy harto. Ay, pero no me grites, Ricardo. ¿Qué tienes? Pues fui a tramitar mi permiso de conducir y no me lo quisieron dar. ¿Y eso en qué te afecta? Pues en que ahora no puedo manejar, Victoria. Ay, yo he manejado desde siempre sin permiso. Tú tienes ocho años, ni aunque quisieras te lo daban. Ja, ja, podría comprarlos. Victoria, ¿me podrás conseguir el mío? Ningún conseguirte nada, Ricardo. ¿Cómo le pides algo así? ¿Por qué no te la quisieron dar? A ver. Porque tengo referencias muy malas de manejo. Anda, deja, yo se la consigo. Que no, Victoria, que las cosas se tienen que hacer bien. ¿Cómo que malas referencias? Sí, es que todo el mundo sabe que manejas muy mal. ¿Quién, yo? ¡Claro que no! Ma, el otro día te pasaste llevando a una viejita, todo sale ahí. ¿Qué? Yo no he hecho eso. ¿De qué me estás hablando? Sí, a veces sí me paso adelantado. Victoria, la viejita se atravesó y yo ya iba encarredada. ¿Usaste mi coche y arrollaste a la señora? Pero le cubrí sus gastos. Entonces, ¿sí quieres tu licencia? ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame, te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Por qué soy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, no, no es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe, uno se preocupa. ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver, somos amigos, nada más. Si me dieras un beso, sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrompo. Es que es la verdad. Si me besaras, sabrías de verdad lo que sientes por mí. Que no voy a sentir nada. Es más, mira. Guácala. ¿Sabes qué? Me voy. No, pero no huyas de los problemas. No, no sentí nada. Gánate, Victoria. ¿Vamos a hablar en algún momento? Está bueno, pues. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Es única y solamente amarla y cuidarla, señor. ¿Pero de qué me hablas, mínimo? Máximo. Mi nombre es Máximo. Pero si solo tienen 12 años. ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? Me paraba a las 3 de la mañana, me paraba a mi papá para irme a trabajar al rancho, hombre. No andaba coqueteando, chomaco. Pues es que, señor, yo no soy de rancho. Ah, o sea que eres de cuna de oro. No, no me refiero a eso, señor. No, pues entonces te voy a tener que llevar para el rancho. Señor, yo en mi vida he tocado un animal. Ah, no. No, pues ahorita los vas a ayudar a nacer. ¿Qué? Y ¿sabes cómo nacen los teneros? ¿Cómo? Pues hay que meterte dentro de la vaca para que lo jales. Ah, ya lo he decidido. ¿Quieres tener una oportunidad con mi hija? Pues te la vas a tener que ganar trabajando en el rancho. Al menos puedo llevarme mis botas de lluvia. Pues si no te moleta que se te embarren de caca. Ah, oh, shit. Literal. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. Prueba número dos. Los vikingos han botado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones, ¿por qué? Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Sí, yo puedo hacerlo porque ustedes no. Ah, claro. Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? Josué, quita el piloto automático. Haz algo, Ana, por favor, haz algo. No, haz algo tú. ¿A qué botón le pico? ¿A este? ¿Son muchos? Ese rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, ponle el piloto, por favor, te lo juro, no sabemos qué hacer. Torres de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concíntrate, concíntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? The Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ¿ok? Se está acomodando, estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas, ya. Solo, dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. O sea, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. Hoy amanecí queriendo ser una mejor persona. Buenas tardes. Nope, me retracto. ¿Se puede saber qué hace esta anciana aquí? Vino a verme. Tenemos unas cosas que platicar. Ah, bueno, en ese caso, si no vienes a verme a mí, seguiré con mi plan de ser una mejor persona. Buenas, ya llegué. ¡Ay, Diosito! Hoy realmente me estás robando, ¿eh? Y esta casa, como siempre, un cochinero. ¡Cochina tu casa! Victoria, por favor. Bueno, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres juntas ancianas? ¿Van a planear sus funerales o qué? ¿Por qué preguntas? Pues es que si ves juntas dos ancianas no significa nada, pero cuando ves juntas tres, definitivamente algo está pasando. Pues fíjate que sí. Vamos a hablar de dónde nos vamos a poner si en un futuro muy lejano nos llega a pasar algo. O sea, ¿se quieren poner ustedes tres juntas para toda la eternidad? Yo quiero ver eso. Pero bueno, yendo al punto, yo tengo un negocio. Tengo unos lugarcitos. Se los vendo. ¿En verdad tienes? Sí, sí, es uno de mis negocios. Es más, les doy 10% de descuento familiar. Deberías darnos lo gratis. Tú cállate, tía Marta. Es más, a ti te voy a poner cerquita de los baños. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, mija. Le van a echar el chisme eterno. Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque este anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau, ¿tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ziki? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Zikardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ziki. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúrate! Ok, ya voy. Ok, Victoria, recuerda el anillo. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo, déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. ¿Con qué un millón de dólares, eh? Es real. Te voy a vender en tres. Hola, vikingos. Llegó la hora de la venganza. Vamos a hacer que Ricardo pague por la broma que nos hizo. Y porque ustedes lo pidieron, traigo una cómplice. Es la primera broma que hago. Esperemos que se la crea. ¡Ricardo! Ahí viene, ahí viene. Dale. No puedo creerlo, Antonella. Encontré tu prueba de ADN. Eres la mamá de Ricardo, no su hermana. Tienes que decírselo. No, no lo haré. Es imposible que lo haga. Ricardo tiene que saber quién es su madre. ¿A qué se refieren? ¿Cómo que Antonella es mi mamá? Ay, Ricardo. No había notado que estabas ahí. Lo siento mucho. Encontré su prueba de ADN. Sí. Es verdad. Lo siento. Pero, pero tienes como nueve años. No, es que tienes cincuenta. Solo que es chiquita. Ajá, sí. Pero mi mamá es le... ¡Chócalos! Es una broma. Eso te pasa por meterte conmigo. Me las van a pagar. Oye, ¿qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace dos años por una de este año. ¡Guau! Se va a poner contentísima, Ricardo. ¿Ya se lo dijiste? Decirle qué. ¿A quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mira. Espérame un momento porque voy a ir al banco. Que tengo medio millón de dólares ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco. Ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo. Ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? Ay, este Ricardo. Si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta. ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Corre! Amo a esta familia. Hola, Victoria. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, tu fea cara. Ay, bueno. ¿Qué es aquí? Es que ya sé que Ricardo está saliendo con otra chica. Ah, sí. La Susana a distancia. Sí, esa, Susana. Y pues, no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, debería estar conmigo. ¿Y por qué no vas y se lo dices a él? ¿Por qué vienes a mí? ¿A mí qué me importa? Pues, eres su hermana. Quería que me ayudaras. Y yo por qué iba a querer ayudar a un pedazo de basura como tú que engañó a mi hermano. Pues, porque te pensaba dar dinero a cambio del favor. No voy a traicionar a mi hermano, pues, ¿cuánto? Esto. No creo que haya una cantidad que me haga de... ¡Ay, Dios santo! ¡Es muchísimo dinero! Entonces, ¿me ayudas o no? A ver, ¿qué quieres que haga? Continuará. Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, sí es cierto, mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ya vete, que tengo trabajo. Ok, adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno, ya me voy. ¿Para qué eres a soga? Para nada. Ok. Oye, Má, llegamos a los 15 millones. No manches, hijo. ¿Y ya le contaste a tu hermana? No, no la encuentro por ningún lado. Pero, ¿sabes qué? Mejor no le decimos nada, porque siempre arma un alboroto y grita a las mañanitas. No, hijo, ¿cómo crees? Yo creo que ya no las va a cantar. Ya se debe haber aburrido. ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, Dios mío! ¡Victoria! ¡Te dije, Ricardo! ¡Te dije, amigo! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tus 15 millones, te las cantamos a ti. ¡Gracias! ¿En dónde está la muchacha más hermosa de este mundo? ¿Máximo? El mismo que viste y calza, preciosa. Ya regresamos del rancho, mija. Este muchachito me cayó como una onza de oro. Tienes permiso de ser su novia. A ver, papi, yo no soy novia de nadie. Y en segunda, ninguno de los dos me vino a ver en dos meses bolas de basura. Estábamos trabajando en el rancho, preciosa. ¿Y por qué hay como mil rosas allá afuera? Son para ti. Se llama Ramo Buchón. Me lo enseñó tu papá. Deja de hablar como norteño, máximo. Ok, perdón. Tu papá dice que les gusta más así. Sí o no, ¿eh? Caen redondita con el acento. Te ves diferente. Orejas nuevas, ¿verdad? Y ahora eres rubia. ¿Tú te ves igual? Un poquito más sucio, pero igual depende. Victoria, eh, pasen a almorzar. Hago lo que tú digas. ¿Cómo que pasen a almorzar? ¿Tú ya sabías? No entiendo por qué estás tan enojada. Ni un mensaje de texto en dos meses. ¡No voy a hablar contigo! Pero, ahorita se le pasa. ¡Inútiles! Navidad, Navidad, llegó Navidad. Y ahora resulta que al viejo Santa el dinero no le da. Pa' mandarme un regalo hasta mi casa. Pues en ese caso voy a la suya y sus rehenos me voy a robar. ¡Victoria! ¿A dónde vas? ¡Al Polo Norte! Querido Santa, solo te quiero pedir algo muy pequeño. Y sé que lo puedes conseguir porque tú puedes conseguir cualquier cosa en el mundo. Quiero un millón de dólares. Y sé que eso para ti no es problema. Te quiero mucho, te lo agradezco. Muchas gracias. Los espero para mañana. Besitos. Bye. ¿Estás escribiendo tu carta? ¿Qué pediste? Algo pequeñito. ¿Tú qué pediste? Igual algo pequeñito. Una playera. ¡Qué bien! Genial. ¿Lo tuyo es igual de pequeñito? Sí. Igualito. Genial. Victoria, ve a ordenar tu cuarto que está todo desordenado. ¿Sabes qué? Estoy alta de que me trates como una niña. ¿Cómo quieres que te trates? ¿Como nombre? Cumples ocho años la próxima semana. Eres una niña. ¿Cómo te atreves? Soy una adulta. Mi amor, aunque seas muy madura no tiene nada de malo admitir que sigues siendo una niñita. ¿Una niñita podría pagar las ventas? Bueno, eres una niña poderosa y con dinero, pero al fin de cuentas una niña. ¿Ah, sí? Pruébalo. Bueno, ¿te gusta usar tus orejitas siempre? Las uso porque definen quién soy. ¿Te gusta jugar la PlayStation con Ricky? La juego para pasar tiempo con mi hermano porque tú me lo pides. ¿Te gustan estos chocolates que tienen un juguetito adentro? Claro que no. Esos ya no me gustan. Bueno, entonces ya que no eres una niña supongo que no quieres este Lego. No. Ok, se lo regalo a tu primo. Ok. ¡No, no, espérate, dámelo, dámelo, por favor! ¿Ves? Y los chocolates con el juguete también. Eso pensé. ¿Qué tienes, papá? ¿Qué te pasa? Pues ya, mija, que ya sé que ya perdí todas las oportunidades con tu mamá. Hombre, cómo no la valoré cuando la tuve. Pero no te preocupes, papá. Aparte, pati, la muchacha con la que estás saliendo es bien buena onda. Aparte, cocina sabrosón. Yo sé, la pati es bien buena, de verdad, que la quiero con el alma, pero no es tu mamá. Mija, no es tu mamá. Y esto me cuesta. Lo vas a superar, papá. Créeme, lo vas a superar. No, hombre, no creo poder. Nunca voy a encontrar un amor como ella, mija. Tu mamá es una mujer increíble, de verdad. La mejor es amorosa, cariñosa, afectiva, comprensible, increíble, hermosa. Y te dije, Hugo, que me trajeras un agua de mango y me trajiste de durazno. ¿Qué quieres? ¿Que me alteres? ¿Que no ves que estoy embarazada? ¿Que no me puedo estresar? Ya se me pasó, mija. Ya me acordé porque fue que terminamos. Ahí nos vemos luego, ¿eh? Yo te paso a buscar para llevar tu un helado. Vámonos. Oigan, las invito a comer tacos. ¿Pero no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían, entonces, ¿quieren o no quieren? No, yo sí quiero, pídelos ya mismo. Ok. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana en la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, ni aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo ganaste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Oye, hija, tengo una urgencia en el trabajo y me tengo que ir ya. ¿Crees que puedas cuidar a tu hermano, Huguito? ¿Qué me vas a dar a cambio? Te pago y te doy 20 chocolates. Es que me tengo que ir. Trato hecho, mami. Perfecto, muchas gracias, mi amor. Recuerda que tiene que dormir su siesta y nada de dulces. Sí, sí, fácil. Nada de dulces y dormir un poco. Bueno, gracias. Ya me voy. A ver, Huguito, a cambio de que te comas todos los dulces que quieras hoy, ¿qué habilidades aceptas que te enseñe? Vamos a buscar ejemplos. Ay, yo también tengo una reunión de trabajo hoy. De hecho, está a punto de empezar. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. No, 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 no. Bueno, oye, es que necesito que alguien cuide a mi hermano. Y no conozco a una persona más perfecta que tú. ¿Puedes? Perfecto, ya te lo llevo. Adiós. Ya llegué, mi amor. ¿Y tu hermanito? Ah, es que tuve que salir. Pero no te preocupes, lo dejé en buenas manos. Y ya deben estar al llegar. De hecho, ya estamos aquí. ¿Ruso? ¿Es en serio Victoria que el ruso? Nos vestimos iguales y todo en error. Sí, vi. Y le enseñé a tomar vodka. ¿Qué? Es broma, es broma. La pasamos bien. Tomó su siesta y comimos saludable. Bueno, vamos, Huguito. Muchas gracias, ruso. Adiós. Cuando quieras, ¿eh? Es un niño adorable. Bueno, aquí está tu pago, ruso. Y te dije que no le podías dar vodka. No le di, Victoria. ¿Cómo crees? Ah, bueno. Porque lo de él es el tequila. Es que es mexicano. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Pues sí, pues sí, verdad. Es obvio, ¿no? Es obvio. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que andas regresando con su ex a cada rato. Victoria. Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, ¿me pegas cuando tienes hambre? Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda. Es mi cargador, Ricardo. Victoria, por favor, es que tengo muy poquita. O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado. Es que el mío se rompió. Por eso, te presté el mío, pero no lo usas. Ya devuélvemelo. Cinco minutos. Que no, estoy harta de que agarres mis cosas. Te pones mi ropa. Yo no me pongo tu ropa. Los pantalones que traes son míos. Ah, sí. Es que son iguales a los míos. Con razón me quedan apretados. Te comes lo que dejo en el refri. Ya no lo he vuelto a hacer. Qué raro, porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar. Ah, ese era tuyo. Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya estás sentado viendo algo. Perdón. Que me des mi cargador. Ven aquí. Hola, mami. Ahorita no puedo hablar. Vinimos a un tour por el desierto. Sí, te quiero. Adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, pide un pozo! Mija, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. Mira, Vita. ¡Guau! Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, pura arena, pero me refiero al sol y así. Ah, sí, sí. Está muy bonito. Pero vamos a regresar con el... Victoria. ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Le dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío. ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo a... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Marjaban. Acá de ahí. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? ¿De casa? Esta mujer está loca, se acusó a tu exnovia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Te apuesto 100 pesos a que se desmaya. Trato hecho. No entiendo qué está pasando. Bueno, Antonella, si quieres formar parte 100% de nuestra familia, hay un último paso que debes completar. ¿Es en serio? No sabía que tenían una iniciación o algo así. No, ¿cómo crees? No es una iniciación. Solo que todos hemos pasado por esto alguna vez. Y es para que te acostumbres. Es por tu bien. Sigo sin entender qué pasa. Llegamos a los 18 millones en TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el último paso que tienes que completar es entrar al cuarto de Victoria, encerrarte con seguro y decirle que llegamos a los 18 millones. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Genial. Ahora vengo. ¿De seguro lo logra? No. Hola, Victoria. ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, llegaste a los 18 millones en TikTok. Estas son los mañanitos que cantaba el rey de mí, hoy puse, tus 18 millones te las cantamos a ti. No tengo cambio. Mejor. Oigan, alguien... Ricardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué es la señorita, señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Joven Máximo, ¿cómo está? Muy bien. Aquí esperando a mi novia. Ok, sí, yo también la estoy esperando. Necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es, yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces. Yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar porque hay lugares, ¿sabes? Oh, pequeño Máximo, joven Máximo. Entendido. Yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué. Por favor, eres un anciano, por el amor a Cristo. Solo quería aclararlo. Oye, Má, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las 3 de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad que es raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las 3 de la mañana con una pala y cosas? ¡Y chismoso! ¡Al menos dinos eso! No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. Sí, pues ¿qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mi hija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. ¡Ah! No manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Sí, sí. Váyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Hola, Vita. Ay, pero no me grites, mijo. ¿Tienes resaca? No, no. Bueno, sí. ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero por favor no le digas a Victoria porque se va a burlar. Le dijiste a tu novia que tu ex estaba aquí. Sí, le conté que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Ay, mijo. ¿Y qué te dijo? Me terminó. ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos. Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada. Promételo. Que no le voy a decir, hombre. Bueno, voy a ir a pedirle algo. Hola, Vic. Hola, Siki. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote. Pues estaba haciendo unas cosas y fui a ver a Vita. ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no de nada. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó. No, no, no es eso. Ay, Ricardo. Es que ya tienes que dejar a tu ex novia Ana atrás. Ex viene de excremento. Y nadie recoge el excremento. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo. Pero me tienes que dar 10 chocolates. Hecho. Te amo, Vic. Muchas gracias. Sí, yo también te amo. Pero como amigo. ¡Vita! Hola, vikingos. El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozaduras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. Oye, ma, ¿no has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mija, sí está medio sensible, pero es porque, pues ya sabes, ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Oye, Vic, ¿es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí, tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte, por si acaso. Oye, ¿y este, crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí, ya sabes, como en el catálogo, que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya, hace sentir que la luna hay cópel o algo así, ¿no? ¡Ándale, algo así! Está bien, Ricardo, te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias, Vic, eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una su nombre, así le sacó algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena en una playa artificial que pongan allá arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una más para mí? No te proveches, anciana. Está bueno. ¿Qué tienes, apa? ¿Qué te pasa? Pues ya, mija, que ya sé que ya perdí todas las oportunidades con tu mamá. Hombre, ¿cómo no la valoré cuando la tuve? Ay, pero no te preocupes, apa. Aparte, pati, la muchacha con la que está saliendo es bien buena onda. Aparte, cocina sabrosoña. Yo sé, la pati es bien buena, de verdad, que la quiero con el alma, pero no es tu mamá. Mija, no es tu mamá. Y esto me cuesta. Lo vas a superar, apa, créeme, lo vas a superar. No, hombre, no creo poder. Nunca voy a encontrar un amor como ella, mija. Tu mamá es una mujer increíble, de verdad, la mejor es amorosa, cariñosa, afectiva, comprensible, increíble, hermosa. Y te dije, Hugo, que me trajeras un agua de mango y me trajiste de durazno. ¿Qué quieres? Que me alteres, que no ves que estoy embarazada, que no me puedo estresar. Ya se me pasó, mija, ya me acordé porque fue que terminamos. Ven, nos vemos luego, ¿eh? Yo te paso a buscar para llevar tu punga el agua. ¡Vámonos! Oye, hija, ¿tú sabes lo que significa HP en los mensajes? Es que he visto que ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿HP? Hijo del padre, es hijo del padre. Si quieres, pónselo a mi hermano Rick, que a él le encanta cuando le escriben que es un HP. ¿Ah, sí? A ver. Hola, hijo, eres mi HP favorito. Ándale, ándale. Ahora ponle, por eso vete a LV. ¿A LV? Sí, sí, significa alabar a la virgencita. Ah, ok. Por eso vete a LV. Genial. Estás en la meda onda, mami, ¿eh? Ay, me siento joven, mi amor. Te amo. Bye. Oye, Rick, ¿sabes por qué está enojada mi mamá conmigo? Me puso que soy un hijo de... y que me vaya a la... Pues imagínate, eres un pésimo hijo, Ricardo. Oye, Victoria, ¿le puse lo mismo a tus tíos que son unos hijos del padre y que se vayan a alabar a la virgen y ya no me quieren hablar? Ah, con razón. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No, tú estás. Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Ma, ¿por qué no te mueves? No, pues nada. Oye, ¿hueles eso? Se te está quemando algo en la cocina. No, pero yo no post... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada, aquí paradas. Ya sabes, a veces nomás dan ganas de pararse así derechito, derecha. Ma, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó. Está sobria. ¿Qué? ¿Qué te subiste de? A las cataratas del Niágara. Que te odian, ¿verdad? Ay, bueno, yo me voy. No, pero no te vayas. Así me quedo. Bueno. Josué, pon el altavoz. Escúchame bien partidas, inútiles. Yo les iba a dar un aumento a todos, pero ahora no les voy a dar nada. ¡Buuu! Así menos te van a querer. Ay, Dios, Victoria. Eres una mala persona. Claro que no soy una mala persona. Es más, mira. Listo, ya te cumplí. Tu meta en la vida. ¿Me conseguiste una casa en las cataratas del Niágara? Te conseguí trabajo en McDonald's. Ah, bueno. En el que me compré. Ay, Dios mío. Oye, Vic, ¿por qué andan diciendo que compraste mi escuela? Ah, porque fui a comerme unas empanadas y la gente dijo, ha de ser la dueña. Pues, ¿por qué vas a ser Ricardo? Pues, porque la compré. ¿Y para qué o qué? Pues, porque tú me lo pediste. Me dijiste que había sacado malas calificaciones y que te ayudaras a resolverlo. Pues, yo compré la escuela y ya no tienes malas calificaciones. No, Victoria. Me refería a que me ayudaras a estudiar. Ay, Ricardo. Tienes un modo muy raro de resolver las cosas. Yo tengo un modo muy raro de resolverlo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Ese eres el único lugar donde no me das plata todo el tiempo. Ay, Ricardo. Bueno, al menos aunque seas dueña de la escuela no significa que tengas que estar ahí. ¿Qué? Pues, es que le grité a tu maestra y renunció. ¿Y eso qué tiene que ver? No, Victoria. Soy Miss Vic para ti. ¿Cuántos dos más dos? Ay, Dios mío. Oye, Vic. Ya falta menos para Navidad. Y yo ya tengo tu regalo, fíjate. ¿En serio? ¿Qué es? Si me das 100 pesos, te lo digo. ¡Victoria! ¿Te va a hacer ganar mucho dinero? Bueno, Ten, ¿qué es? Es una solicitud de empleo. A ver si ya te pones a trabajar y aportas algo a esta casa, pues, el amor a Cristo. ¡Victoria! Solo piensas en dinero. Es lo único que te importa. Exacto. ¿En serio solo te importa eso? A ver, ¿nadarías con tiburones por dinero? Ya lo hice. ¿Te aventarías de paracaídas por dinero? También ya lo hice. ¿Saltarías desde un risco? Ya. ¿Pelar con orangutanes? Sí, ya. ¿Usar calzones de hombre? Porque es que a veces no aparecen los tuyos. ¡Ew, victoria! Te digo. Algo debes no haber hecho. Comer grillos. Lo sabía. Es imposible que hayas hecho todo. Eso lo voy a hacer hoy. Cuidado con la murciela, Obik. ¿Qué? ¿Dónde, dónde? Ah, es de chill, es de chill. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué quieres? Quisiera que me... ¡Cuidado que se cae la lámpara! Ah, es de chill, es de chill. Ya basta, Ricardo. ¿Qué quieres? Quisiera que me preces tu tarjeta para comprar algo y te lo doy en efectivo. Bueno, pero me tienes que dar un 10% más. ¿10%? Bueno, no me queda de otra. Está bien. Ten. A ver aquí... ¡Ay, Dios! ¡Me gasté todo! ¡No! ¿Cómo crees, Ricardo? Es de chill, es de chill. ¡Au! Es de chill, es de chill. Es de chill, es de chill. Ricardo. Es de chill, ¿verdad? Es de chill. Ricardo. Oigan, hoy tengo el día libre. Así que recomiéndeme cosas divertidas para hacer. Robar un banco. Es broma, ¿verdad? Sí, sí, claro, es broma. No, me refiero a algo así como montar bicicleta. Ah, sí, eso es divertido, puedes arrollar a la gente. No, hija, esa no es la idea. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué montas bicicleta? Nomás para pedalear y sudar. Guácala. No, mi amor, hay cosas que pueden ser divertidas sin tener que lastimar a alguien. ¿Como qué? Tener una tarde de té. Y calentarlo bastante para que se les queme la lengua. No, no, a ver, escuchar música. A todo volumen para que se encablonen los vecinos. Cortar el césped. Y echarle la hierba al de al lado. No, ¿sabes que contigo me rindo? ¿Qué pasó? ¿Con qué te rindas? A ver, ma, dale un ejemplo a Vic. ¿Cuál es tu hobby favorito? Ah, bueno, mi cosa favorita en este mundo es maltratar a los hombres. Ah, mira, ese sí me gusta. Ay, Dios mío. Te toca a ti, yo lo hice ayer. Claro que no, yo lavé los platos ayer, Victoria, y antier, y antes de antier, y un día antes de eso, y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé, pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto, yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas y aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, ¿piedra, papel o tijera? Ok, a ver, ¿piedra, papel o tijera? Gané, yo puse tijera y tú papel. Es que esto no es papel. ¿Entonces qué es? Cachetada, vete a lavar los trazos, Ricardo, y deja de estarme molestando. Pero, Victor... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Hola, Dicky, ¿qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal. Pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegues? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. ¿Qué tienes, Dicky? Nada, Vic, no te preocupes, estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic, que en serio que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya. ¿O me dices que tienes o te saco tres moletones más? Ay, me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. Los voy a matar a todos. Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Dicky. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada, chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Dicky. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Dicky. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Dicky? ¿Qué ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? ¿Que el chiqui le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no, ya me voy. Pues vete al hospital y dale otros tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuánto de queso? Tengo un problema, Vic. ¿Qué pasa, Dicky? ¿Estás bien? No, es algo muy grave, en verdad. ¿Qué pasa? Dime, yo te ayudo. Es que me doy cuenta de que cuando cierro los ojos, no veo. Ay, Dios santo. No, es en serio, Victoria. ¡No veo! ¿Pero serás estúpido? ¿Qué? Pues claro que no ves. Pues estás cerrando los ojos. Es como cuando te duermes. ¿O sea, a ti también te pasa? Claro que me pasa, Ricardo. Entonces los dos tenemos un problema. No, Ricardo, eso le pasa a todo el mundo. Pues estás cerrando los ojos. Obviamente no vas a ver. A veces no entiendo cómo funciona el cuerpo humano. Y yo a veces no entiendo cómo es que cada vez eres más tonto. Ay, pero tampoco me tienes que hablar así. Es que de verdad, Ricardo, ¿ves las cosas que me dices? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen? Oye, esto ahorita ahí. Si, Ricardo, está preocupado porque cuando cierra los ojos no ve. Ay, Ricardo. Ah, caray, sí, ¿cierto? Hola, Vita, ¿qué haces? Nada, mija, aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no, pues no te preocupes, no hace falta. Yo ya los tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo tener que escribir todo, pensar en quién le dejas todo. Mucho trabajo. Yo te lo leo, yo ya lo hice. Ah, pues déjame verlos. Sí, aquí los traigo. Y de paso te trajo un vinito, ya sabes, para relajarte, para filmar. Ay, gracias, mija, pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame. Seguro estoy de acuerdo, mija. Ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, bueno, ten. A ver. En caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%. ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95% y allí que el 5%. Ok. Y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo. Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes. En caso de que, pues alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, no. ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh. Ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien. ¿Lo firmas? No, mija. Lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno. Si quieres, yo lo firmo, eh. Yo me sé tu firma. No, mija, es que eso es un delito. Delito sería no firmar tan buena propuesta. No, lo que pasa, mija, es que hacen. Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, mija. ¿Cómo piensas en eso? A ver, deja ver. ¿5% para mí? Ah, mija, es que eso lo escribió tu hermana. Yo todavía no lo... No, Dick, es que todavía no está bien. Es muchísimo. No manches. Gracias, Vic. Es que soy buenísima, ¿eh? De verdad, lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Planeando una broma. Bueno, más bien una venganza contra mi hermano Ricardo. Ay, hija, ya deja a tu hermano en paz. Tú sabes que él es muy buena persona. Pues sí, pero él me hizo la broma primero y me la tiene que pagar. Una broma, pero ha hecho un montón de cosas buenas por ti. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Muchas, amor. Pero mira, te voy a decir algo que se supone que tú no sepas. Ricardo pausó su universidad para ponerse a trabajar y así poder nosotros pagar tu escuela. Y sabiendo que lo que más le importa a él es su título, lo dejó al lado para hacer algo por ti. ¿En serio? Y tú sabes que su título es lo que a él más le importa. Tienes razón, mami. Voy a robarme su título. No, Victoria, no me refería a eso. Ay, Dios mío. Vikingos, como saben, hoy es día de las madres. ¿Todavía no encuentras el regalo perfecto para darle? Pues yo les vengo a contar que el mejor regalo para mamá es un amigo kit que ahora es 5G y muchísimo mejor si se lo das con saldo y listo para estrenar. Es muy fácil ya que siempre hay un punto de recarga cerca como tiendas, supermercados, centros de atención a clientes, o por medios electrónicos, páginas de internet, cajeros automáticos, ClaroPay y mucho más. Así que dale gracias a mamá regalándole un amigo kit y ponle una recarga. Que sienta el amor y aprecio que ella siempre nos da. Ay, te amo, mami. Recuerda que esta promoción es válida solo en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla o Tlaxcala. Que pasen un feliz día de las madres. A ver, quítense. Bueno, pero ¿y ahora qué tiene Victoria? ¿Por qué está tan enojada? Ay, no sé, pero es que ha estado de un humor insoportable. Tu abuela le hizo un caldo de pollo y lo tiró diciendo que sabía plátano. No, es que sin querer le puse pollo al helado y, pues, plátano al caldo. ¡Vita! ¡Con razón sabe raro! ¿Y aún así te lo seguiste comiendo? Bueno, pero tenemos que hacer algo para que se le quite el enojo. Ah, le voy a poner videos en DailyTube. Eso siempre la calma. ¿Y por qué no se los pones en la tele? No, ¿cómo crees? La última vez que le pusimos videos en la tele salieron anuncios y la rompió. Ay, Dios. ¿Y eso qué es? Es una aplicación donde puedes ver videos sin anuncios, cuenta con ventana emergente y reproducción en segundo plano. Y puedes descargarla de App Store y Google Play. ¡Shh! Pero háblen bajito, que no puede escucharnos. ¿Que no puede escucharlos, quién? Si bien que yo voy yéndolos todo el rato. Bueno, hija, a ver, ¿pero por qué estás tan enojada? ¿Cómo no voy a estar enojada si esta mujer me hizo un caldo y estamos a 43 grados? ¡Por el amor a Cristo que me estoy atando! O sea, ya sé que hay mucho calor, pero no lo tienes que ponerte así. Me sudan lugares que yo no sabía que podían sudar. ¡Uy! Me refiero a la nuca, Ricky. ¿Que te suda qué? La nuca con N. ¡Ay, por Dios! ¡Y caldo! Ah, ok. Ten, ten la tablet, mira. Te puse videos. ¡Ay, ¿en serio? ¡Ay, qué padre! ¡Muchas gracias, mami! ¡Guau! Vamos a tener que usar esa app más seguido. Yo creo que diario. ¿Alguien quiere del caldo? ¿No? Ok. A ver, abuela, si yo te dijera que alguien te regala un millón de dólares... Me lo gasto en las apuestas. No, espera. ¿Y que tú puedes elegir entre dárselo a alguien y...? O gastarlo en las apuestas, me lo gasto en las apuestas. No, Vita, deja terminar. Bueno, a ver. Si pudieras dárselo a alguien que en verdad lo necesita o tenerlo tú... Me lo gasto en las apuestas. ¿Sabes qué? Contigo no funciona esto. ¿Qué tienes? ¿Por qué le gritas a Vita? A ver, Victoria. Si yo tuviera un millón de dólares y te doy la opción de dártelos a ti o... ¿Se lo doy a Vita para que se lo gasten las apuestas? ¿Ves? Es lo que yo digo. No, no. ¿Y a ese qué le pasa? Pues no sé. Pero vámonos a las apuestas. Sí, sí, vámonos. A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar. Puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? La que tú... No nos hagas nada, ¿ok? Solo a ella. Victoria, por favor, cálmate, ¿ok? No puede ser que cada vez que venga alguien a verme a mí termines atacándola. O sea, ¿esto es algo normal? Sí, es que esta niña es peligrosa, está loca. Ah, ya sé por cuál voy a empezar. Victoria, baja eso. No te preocupes, Vicky, son cartuchos de juguete. Un poquito reforzados con plomo, pero muy poquito. Ay, Dios mío. Yo digo que resolvamos esto de una manera más civilizada. Que se golpee y la que sobreviva se queda con Ricardo. ¿Qué? ¡No, Vita! Ay, bueno. Aparte, hoy en día nadie se pelea por un hombre. Yo, por supuesto, que voy a luchar por ti, Ricky. Sí, yo también. Pues bienvenidas al Big Fierno. Tendrán que pasar una serie de pruebas creadas por mí. Y la última que quede en pie se queda con el inútil de Ricardo. ¿Es necesario lo de inútil? Ok, se queda con Ricardo. Nos vemos mañana a las seis. Y más vale que se consigan un casco porque esto va a estar muy sudo. Inicie votaciones en Instagram a ver quién gana. ¡Voten! ¡Voten!